Nosotros focalizamos en las condiciones de seguridad, nosotros hemos inspecionado vehículos a los cuales se le han hecho muchísimas modificaciones que han afectado incluso a la seguridad dado que han quedado vehículos demasiado contra el suelo, le han retirado la suspensión, han prolongado la estructura original de ese chasis, lo cual afecta y sin duda que todos esos elementos que son modificativos a la ingeniería original de ese vehículo, inciden en la seguridad. ¿Y eso lo controla el camionero? Estamos controlando, bueno también el tema de los ruidos molestos en virtud de que está previsto la parte de los caños de escape, la emisión de ruidos, si bien no tenemos el aparato, el decibelímetro para controlar, manejamos un poco a la constatación visual y a esa situación que muchas veces se advierte que le han retirado el silenciador original. ¿Les piden la receta de propiedad, la licencia de conducir, todo ese tipo de cosas que aseguran que el vehículo está en condiciones? Efectivamente, y sobre todo el tema de las luces, las motos es uno de los vehículos que presentan una gran, algunas marcas y algunos modelos presentan alguna deficiencia, sobre todo en las luces posteriores, entonces sabido es que la luz posterior de los vehículos, tanto la parte de la luz de freno, los señaleros, los vehículos que tienen que llevarlo, son elementos que contribuyen a la seguridad, una correcta señalización en tiempo y forma. Una luz azul por ejemplo atrás no se ve más que de al lado, hay gente que le cambia la luz se le pone una azul porque se queda más bonita. Se han aparecido una cantidad, como yo les decía, de modificaciones en las estructuras originales, y sin duda que le han incorporado elementos que no están previstos, como dice usted, luces de colores que no son los correctos, que para adelante son luces ámbar y atrás es el rojo, así que son las luces reglamentarias previstas para los vehículos.